La descabellada teoría de Miguel Riz sobre la Agenda 2030 y la energía verde consiste en destruir nuestro país. Tenemos al otro lado de Sky a don Miguel Riz. Buenas noches don Miguel, ¿qué ha pasado con usted y la sexta y su gran documental? Hola Jesús Ángel, amigo. Pues nada, por lo visto me perseguían. Me perseguían, sabes que hemos estrenado más de 30 cines en toda España, con un éxito tremendo, gracias a Dios. Y me perseguían, estuvieron intentando hablar conmigo, de lo que me enteré posteriormente. Vieron el documental en Alicante, justo el día que yo no, el único estreno que yo no pude asistir a él. Y en Santander me cazaron. Lo primero que les dije cuando me dijo la gente, oye, que están los de la sexta y preguntando por ti. Creo que lo sacaron en la sexta, yo no veo esa televisión, ni veo ninguna, pero vi el Cármena. Bueno, verá usted distrito televisión. Sí, bueno, distrito sí, el Toro también, pero yo no veo esa televisión. O sea, la televisión, televisión no la veo. O sea, es decir, la sexta ante la tres, todas estas cosas, ¿no? No me da la gana. Y me decía la gente, pues que están ahí la sexta. Y yo les dije, que eso sí lo sacaron, porque lo vi en el reportaje posterior que publicaron en redes. Entonces, les dije, mira, lo primero que tenía que hacer la sexta es cerrar la sexta, ¿no? Porque sois unos desinformadores. Luego, los chavales, que yo no tengo nada contra ellos, el Cámara y el entrevistador, hacían su trabajo, les pagan por ello, obviamente. Insistieron, 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 insistieron. Y ya llegó un momento en que yo al chaval que entrevistaba le dije, mira, vamos a ver. Y me puse a hablar con él. De lo cual sacaron nada, un fragmentito. Pero le salió el tiro por la culata, porque si pensaban atacar mi documental o dejarme como un... Que fuera un poco... Vamos, el chaval bajaba la mirada, no sabía dónde meterse, porque obviamente todo lo que yo le decía... Pero usted en su documental, porque le critican... ¿Dice usted que la Agenda 2030 es la responsable del cambio climático o es la que está creando ese ficticio cambio climático, decía usted? Claro, ahí ellos cortaron todo lo que quisieron y más. O sea, yo lo que digo es que la Agenda 2030 es simplemente la cara visible, que ya se quitaron la careta, los poderes que gobiernan tanto España como el mundo occidental desde hace ya mucho tiempo, estos poderes que ahora mismo se reúnen en el famoso foro de Davos y que nadie los votó. Y resulta que están diciéndonos cómo tenemos que vivir y lo que tenemos que hacer. Y dentro de sus planes, para España, sobra la agricultura, la ganadería y la pesca, es decir, el sector primario, que es de lo que va mi documental. Y lo que quieren es sustituir ese sector, el campo español, plagarlo de placas, plagarlo de aerogeneradores y de minería de litio. Eso es lo que quieren y lo que pretenden, porque les sobra, no solo en España, en toda la Unión Europea. Que de eso no querían hablar. A mí me hablaban del cambio climático y yo ya, pero es que todo esto que tú me estás contando, de que si nosotros negamos el cambio climático, yo no niego el cambio climático. El cambio climático es algo cíclico. Pero lo que sí que niego es que sea producido por el hombre. Eso sí lo niego. Porque hago una pregunta en el documental, todo el que lo haya visto en el cine lo ha podido observar. ¿Cambio climático o manipulación climática? Esa es la pregunta que hace usted del millón. Claro. ¿Y cuál es la respuesta? Hombre, pues esto ya para la sexta está claro que eso es negacionismo puro y duro. No se pueden hacer preguntas en este mundo dirigido por el Foro de Lagos. El cambio climático sí existe, siempre ha existido, pero usted lo que dice es que el hombre no influye, como están diciendo todos los medios de comunicación y la Agenda 2030, de la forma que ellos dicen que está influyendo. Lo que yo les contesté, que sacaron un fragmento, pero me extendí más, es que el cambio climático a día de hoy está siendo utilizado como una excusa para implantar un control absoluto sobre la población, para cambiar nuestra forma de vida, para prohibir que la gente sin recursos pueda tener un coche, para llegar a ese control que a día de hoy existe en esa China que todos conocemos y llegará un momento en que aquí se implante, si no lo paramos, se implante un mundo parecido al de allí. La excusa para ellos ahora mismo es el cambio climático. El cambio climático ya te están culpando a ti con la huella de carbono, de la contaminación, cuando se sabe, Jesús Ángel se sabe, hay muchísimos más científicos contrarios al cambio climático producido por el hombre que los que aparecen en los grandes medios de comunicación, de falsificación de la realidad, hay muchísimos más científicos, te decía, que aseguran que el CO2, lejos de ser perjudicial para la naturaleza, es fundamental. Punto uno. Punto dos. Tan solo la erupción de un volcán produce mucho más CO2 que todos los coches que pongamos a emitir. ¿Y qué pasa? Que nos están cortando el acceso a los centros de las ciudades. Empezó en Madrid, la Almenda Central, acordaos, esto ha continuado, sigue continuando y van hacia las ciudades de 15 minutos con la excusa del cambio climático. ¿Y qué quiere decir una ciudad de 15 minutos? Pues que te van a dejar recluido por tu culpa, según ellos, para que no contamines, recluido en una ciudad en la que a 15 minutos puedes hacer de todo. Es decir, no vas a poder tener un coche para disfrutar de la naturaleza. Por ejemplo, los coches eléctricos. Los coches eléctricos son un timo. Es acabar con la industria europea. Es acabar con cientos de miles de puestos de trabajo y con la libertad de la gente que menos poder adquisitivo tiene. Porque cuando terminan de trabajar, todos sabemos que coges tu coche, te vas con tu familia y te vas a donde sea. Ahora ya no vas a poder hacerlo. Según ellos, según estos iluminados del foro de Davos, que te están diciendo que tú tienes la culpa. Gracias al cambio climático. Pues don Miguel Riz, muchísimas gracias de estar aquí en El Mundo al Rojo. Y, amigos, les recomiendo a todos ustedes el documental de Yerma, que se está viendo por toda España, que es un auténtico peliculón. Lo voy a decir así y hay que felicitar al señor Riz. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchísimas gracias a vosotros por hacer lo que hacéis.